Noticieros, Rancherita del Aire. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que ya se formalizó la denuncia por el robo de daños cometidos en el Jardín de Niños, Leona Vicario, ubicado en la colonia de los Montes de Piedras Negras. Según la querella, por directivos del plantel, mencionaron que causaron daños en una aula y de la cual se llevaron aparatos electrónicos solamente, por lo que al notar la situación, reportaron a las autoridades. Sí, ayer se hizo una toma de conocimiento en la cual se acude personal de la agencia de investigación criminal y de servicios periciales donde se constata por ahí que en uno de los jardines de niños de la región aparentemente ingresaron violentando una de las ventanas y sacan una grabadora. ¿Es lo único que se robaron? Lo que se tiene conocimiento, estamos a la espera de concertar con las autoridades de la Secretaría de Educación para ya luego estar en condición de ver si es que se perfecciona la denuncia. ¿En las últimas semanas se han registrado más hechos similares? Estamos a la expectativa, vamos a tener reunión con la Secretaría de Educación. Es muy importante cuidar los bienes públicos y sobre todo ahora que se está regresando a las escuelas, pues vamos, es una de las próximas diversas. Noticieros Rancherita del Aire